Hace un año que en el Centro de Adultos y Niños con Impedimentos, Instituto Cani en Isabela, tienen cámaras hiperbáricas para ofrecer oxígeno-terapia para pacientes con déficit neurológico. En estas cámaras, a una presión superior a la presión atmosférica, el paciente respira oxígeno al 100%. ¡Piapo! ¡Piapo! Y ahora te vas a ver a mami. ¡Piapo! 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 Esta concentración mayor de oxígeno en el cuerpo ayuda, entre otras cosas, a regenerar áreas del cerebro dormidas. El porciento de éxito depende del daño que haya recibido el paciente. Estamos fructos de tener un 25% hasta un 88% en algunos pacientes. Básicamente ese es el porcentaje que tenemos actualmente en Puerto Rico. ¿Qué puede significar para esas familias esa mejoría? Una mejoría en la garantía de vida, en la calidad de vida. Un paciente que puede quizás funcionar a nivel de la sociedad, variarse por sí mismo. Doctor, sabemos que estos problemas le tocan a usted muy de cerca porque tiene una niña con impedimentos. ¿Qué mejoría ha tenido ella? Aquí, los cambios mayores y drásticos que hemos visto es la atención, el poder seguir órdenes que antes no seguían, el poder discriminar colores que antes no discriminaba. En el habla ha habido una mejoría, hay poca mejoría que ha habido, pero ha habido una gran mejoría para nosotros, el poder comer sola, que antes no lo hacía. Lo ideal es iniciar el tratamiento de oxígeno tan pronto el paciente desarrolla la condición. Con esta terapia se han logrado buenos resultados en casos de perlesía cerebral, autismo, ataques cerebrovasculares, déficit de atención y daño cerebral por trauma. Las historias de éxito son muchas. En días está mirando, sabe que no lo hacía, llevamos cinco años en esto y no lo hacía y por primera vez pues ya lo ha hecho tres veces. Puede ahora pararse, aprendió a hacer señas, su concentración mejoró, está más alerta al mundo, es otra niña. Se ha comenzado a sentar por ella sola, se pone en posición de gateo, está comenzando a comer con la cuchara, se está iniciando, empezó a chupar por el sorbeto, camina con asistencia con el andador, está mucho más alerta, las convulsiones le han disminuido. Está cayendo más en tiempo, juega con propósito, ya está comenzando a hablar de dos a tres oraciones. En esta institución sin fines de lucro, cada terapia cuesta 100 dólares y los pacientes pueden necesitar múltiples terapias. La FDA solo ha aprobado para medicina hiperbárica 13 condiciones para la cubierta de los planes médicos, entre ellas no está el daño cerebral. Estamos trabajando en términos investigativos para hacer un eslabón que eventualmente logremos que FDA apruebe todos estos tratamientos para condiciones neurológicas. El Instituto Cani recibe pacientes de toda la isla y de los Estados Unidos. Para Telenoticias, Jesús Mulero y Silvia Gómez. Bueno, si necesitan más información sobre esta terapia, puede llamar al Instituto Cani a los teléfonos 787-872-5565, 787-872-8365. Bueno.